En verdad muy agradecida, venimos de una gestión y un trabajo conjunto ya con María Eugenia que hoy tiene que asumir un cargo mayor en Nación y es un poco empezar dando continuidad a propuestas que se venían trabajando y la verdad que la respuesta tanto del pueblo como de todo el equipo de personas que trabajan en la municipalidad es muy buena, estamos teniendo muy buenos resultados y bueno, estamos iniciando este camino de este nuevo trabajo que nos toca hacer. Lo que encaramos en estos días fue por ahí el reacomodamiento un poco de lo que son espacios verdes que ya tenían esa necesidad, tenemos muy pronto a asignar 5 kits de viviendas dando respuesta a la necesidad habitacional y bueno, hay otras gestiones que estamos realizando en relación a necesidades como es el arreglo de nuestra ruta de ingreso que en conjunto con la diputada nacional María Eugenia Breso ya estuvimos teniendo algunas reuniones y creemos que vamos a tener respuestas para esas cosas prontamente. ¿Ya se espera o se está gestionando otra o aporte para otra institución de aquí de Colonia Miñón ya serán los otros colegios? Bueno, por este momento estamos recién haciendo las primeras reuniones con los referentes de cada institución, analizando las necesidades y viendo cómo canalizar las necesidades particulares de cada institución. De todas maneras el municipio tiene un aporte importante y mensual a lo que es el colegio primario eso sigue estando y después a cada institución también se les colabora para que puedan brindar sus servicios. En el ámbito de la salud, ¿cómo están trabajando? Bueno, nosotros tenemos un centro de salud muy amplio que tiene muchas prestaciones tiene prestaciones de médica general, pediatría, oftalmología, tenemos servicios de bioquímica, enfermería, trabajadora social y también tenemos un gabinete interdisciplinario que trabaja en conjunto. Miñón se caracteriza por prestar servicios a toda la población toda la población accede a los servicios de salud en nuestros dispensarios y la verdad que es muy buena la atención, la gente está conforme y tratamos en lo posible de llegar a la mayor atención posible. ¡Gracias!